¿Quién te programa es apto para todo público? Canal C Tierra Nuestra Magazine Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias, todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine En este que es su canal, recuerden, estamos saliendo a través del canal C, 100% caleño, llevando temas de interés para todos ustedes. Salimos en el Valle del Cauca y en 10 localidades del sur, del norte, del Cauca, Caloto, Corinto, bueno, todas esas localidades que están muy pegaditas a la ciudad de Cali. Hoy en Tierra Nuestra Magazine vamos a hablar y vamos a continuar escuchando a los candidatos a la gobernación del Valle del Cauca, a los que han querido y han aceptado esta invitación para que la gente los conozca, que vengan aquí a Tierra Nuestra Magazine. Estamos en una sala de casa a hablar, a dialogar sobre nuestro Valle del Cauca, qué futuro le espera nuestro departamento y qué aspiran ellos a realizar. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya les vamos a contar de quién se trata. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales, pero antes déjenme decirles que los organismos ambientales nos están diciendo que a esta hora la ciudad de Cali registra una temperatura de 24 grados, hace bochorno a pesar de que ha caído lluvia en algunas zonas de la ciudad de Cali y que en otras hay tormentas a esta hora. El cielo está muy nublado en gran parte del sur de la ciudad, hay tormentas aisladas y para esta noche pues esperan más tormentas y una probabilidad de lluvia del 30%. La noche lluvio, anoche lluvio y algunos sectores de la ciudad amanecieron sin energía, como cosa rara, ¿no? Siempre que cae una lluvia o se va al agua o se nos va el fluido eléctrico. En un instante regresamos aquí a Tierra Nuestra Magazine para conocer nuestro invitado. ¡Palmira, mira el cambio! En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas, bienestar, recreación y sobre todo mucho amor. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos. Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento, espacios de integración en los que tienen acceso a cultura, hábitos saludables y medicina preventiva. 2.100 adultos mayores se han beneficiado. Además, iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira. También apoyamos los centros de protección de los municipios para mejorar la calidad de vida. 1.700 abuelos con recursos para la dotación y el funcionamiento. Hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores con el programa de hábitos y estilos de vida saludable en gimnasia dirigida en seis municipios del departamento. Con el programa Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, llevamos a 2.347 adultos mayores a encuentros en los que participaron en actividades lúdicas, muestras musicales, presentaciones de baile y canto, exposición de trabajos hechos a mano y la recreación en juegos tradicionales. Además, 600 abuelos del valle pudieron conocer sitios turísticos como la Hacienda El Paraíso y el Museo Arqueológico Calima en los recorridos culturales. Somos un valle que volvió a confiar y a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes, 4 y 30 a 5 de la tarde con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Continuamos en Tierra Nuestra Magazine. También pueden ver nuestro programa una vez termine en horas de la noche. Pueden buscar Tierra Nuestra Magazine en YouTube. Ustedes le colocan en el buscador de YouTube Tierra Nuestra Magazine, la fecha de hoy y podrán encontrar estos programas grabados para que ustedes puedan escuchar a los candidatos que han venido aquí hasta el momento y sacar sus propias conclusiones. Saludamos a esta hora al empresario que ha estado con mucho tiempo vinculado, le digo yo, a los temas de región. Lo conocemos de tiempo atrás como un hombre muy dedicado al tema del agro, ¿no? Francisco José Lurido, agro, ¿no? Campesino. Qué rico que esté con nosotros. Lo conocemos de tiempo atrás de Igués porque hace muchos años hemos tenido oportunidad de conversar o de relacionarnos. Doctor Francisco José Lurido, gracias por estar en Tierra Nuestra Magazine, candidato por el Centro Democrático a la Gobernación del Valle de Cauca. Muchísimas gracias Martín, que de verdad le agradezco infinitamente esta invitación. Yo creo que los candidatos es la función que tenemos contarle a la gente qué pensamos, cómo pensamos gobernar y qué pensamos hacer por este departamento. Contémosle, doctor Lurido, antes de entrar en materia, para que la gente que nos vea a esta hora lo conozcan un poco. Ya dijimos, agrónomo, a esta exgobernador del Valle del Cauca. ¿Qué más le podemos contar a ustedes? Bueno, yo soy un vallecaucano, ante todo, un caleño de pura cepa, orgullosamente caleño. Fui por 30 años agricultor directamente. Fui empresario del sector agrícola. Sembramos soya, sorgo, maíz, cebolla, algodón, de todo lo que ustedes puedan imaginar, todos los cultivos semestrales. Tuvimos una empresa agrícola que desafortunadamente en los años 90, con la apertura de Gaviria, nos quebramos. Y manejé también predios en Jumbo. Mi padre tenía unos predios en Jumbo, entre Jumbo y Viges. Yo aún los conservo. Y siempre he estado en el sector agropecuario. Terminé esa etapa y me ofrecieron la presidencia ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos. Estuve dos años ahí. En la primera etapa me nombró el presidente Uribe como gobernador encargado en reemplazo de Juan Carlos Abadía. Posterior a eso fueron 17 meses. Volví a entrar a la SAC como asesor, después de nuevo como presidente ejecutivo. Y me retiré hace un año. Hace un año cuando decidí, mi mujer dice que vivir maluco, pero yo digo, me decidí prestarle este servicio al departamento. Yo amo mi departamento y creo que este departamento es el mejor departamento de Colombia y quiero que volvamos allá. Volvamos a ser el mejor departamento de Colombia. ¿Cómo fue? Bueno, antes de preguntarle esto, ¿su familia? ¿Cómo está conformada? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? Yo me casé hace 42 años. Qué dicha, ¿no? Sí, en realidad, qué bendición. Me casé hace 42 años y tenemos un matrimonio pues muy contento. Nos soportamos. Los matrimonios son difíciles. Yo creo que hay que aprender a convivir y lo hemos hecho bien. En realidad, mi mujer es una mujer muy especial. Ella es médica, ella es una médica genetista. por 35 años fue profesora de la Universidad del Valle y fue vicerectora de investigaciones, Carolina Isaza. Posterior, se jubiló hace 5 años. Y muy joven. Y se fue y está trabajando desde hace 5 años en la clínica DIMI. Es una clínica neurocardiovascular que forma parte de ese pool de 3 clínicas acreditadas en el departamento en el departamento a nivel nacional que es Fundación Valle de Lili Imbanaco y entonces pues de verdad es una mujer muy especial como les digo y me ha ayudado mucho siempre en todo. Tenemos un solo hijo un hijo que se llama Sebastián y es una persona increíble es una persona muy brillante él es investigador él es profesor de MIT en Estados Unidos sacó la vena de la mamá sacó la vena de la mamá sacó la vena de la mamá es investigador él él estudió arte y biología y pinta muy bien él es artista y ahora y este pero ahorita está dedicado 100% a la investigación ¿Y ya tiene nietos? No no se ha casado No, ya no tiene nietos y pues nos visita de vez en cuando y nosotros también lo visitamos de vez en cuando tratamos de nos quedar tres o cuatro meses y nos encontramos en alguna parte del mundo y usualmente vamos a visitarlo porque no es fácil él despegarse de sus de sus actividades en Boston pero tenemos una familia pequeña pero muy muy afectuosa que rico pues es muy rico saber y es placentero conocer ¿Quiénes son las personas que están aspirando a dirigir los destinos de nuestro departamento del Valle del Cauca porque la familia es muy importante Yo creo que y se me olvidaba contarles más cosas yo soy yo tengo cinco hermanos adicionalmente uno de ellos ya falleció lo asesinaron en Medellín un tema bastante complejo y bastante duro mi madre murió hace va a cumplir un año a los ciento casi ciento dos años que he dicho y que fortuna usted haberla tenido tanto tiempo y la disfruté muchísimo y no hace falta todavía uno la mamá nunca le deja de hacer falta mi papá si murió hace muchos años hace como treinta y cuatro años y la familia es grande pero es pequeña porque apenas la mamá se muere siempre como que todo el mundo antes era el punto de encuentro y desafortunadamente cada quien va cogiendo sus actividades pero esa es la vida esa es la vida que nos tocó vivir y que gracias a Dios tuvimos esa bendición de tener a mi madre tantos años usted que es un hombre tan familiar y que se le ve la emoción y le brillan los ojos cuando habla de la familia que aspira o como aspira manejar este departamento del valle del cauca que lo hemos visto atravesado por problemas de inseguridad y de violencia a pesar de las el trabajo de las autoridades es algo que marca mucho nuestra región tenemos una tarea dura yo los tres pilares que yo me he puesto en esta en esta para esta gobernación se se basan básicamente en seguridad primero transparencia segundo y empleo tercero son tres pilares que tenemos que desarrollar seguridad mire hay algo que no le podré perdonar al gobierno anterior que fue después de haber nosotros tenido 40 mil hectáreas de cultivos ilícitos hoy tener más de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos eso es un crimen que se cometió con este país mire yo les quiero decir eso no tiene que ver con la paz ni con la no paz tiene que ver con la tranquilidad el 80% de los homicidios que se generan en este departamento están correlacionados con narcotráfico y microtráfico y eso son los cultivos ilícitos eso fue un crimen y eso lo tenemos que revertir nosotros tenemos que acabar los cultivos ilícitos en la región pacífico no diría solo en el valle del cauca sino en el cauca y en nariño y tenemos que ponernos en esa tarea doctor le pregunto el tema de seguridad porque aquí tuvimos donde está usted sentado precisamente el candidato a la alcaldía de Jamundí el señor no el señor que ya fue alcalde de Zicachá y él nos mencionaba que le preocupa mucho el tema de seguridad también porque su localidad Jamundí lamentablemente se ha convertido en un sitio como epicentro o aposento de algunos grupos o carteles que uno creía que ya existían el cartel de Sinaloa de Sinaloa mexicanos carteles que uno pensaba miren ya aquí que los veían películas sí y que ya nuestra región quedó libre de los carteles de aquí de los tradicionales y ahora resulta que vienen los extranjeros acá es un crimen lo que se ejecutó ahí y vamos a luchar contra eso yo seré el primer soldado y el primer policía de este departamento y tomaremos todas las acciones y estaré presto a apoyar a la fuerza pública presto a apoyar a los ciudadanos porque tenemos que eliminar tenemos que eliminar esa zozobra tenemos que eliminar esa tristeza de tener el doble de homicidios que en el resto del país es que en Colombia hay 24 homicidios por cada 100 mil aquí tenemos 48 homicidios por cada 100 mil eso es espantoso y tenemos un puerto supremamente importante que le tributa muchísimo dinero al a la nación usted fue gobernador del Valle del Cauca sabe que por Buenaventura se mueve mucho dinero y le aportamos pero Buenaventura la gente se queja del abandono en que está asumido Buenaventura qué hacer para acabar es que no podemos seguir con el estigma de que como son negros y los negros les gusta vivir en la pobreza no yo creo que a nadie le gusta vivir en la pobreza y sobre todo cuando estamos en un mar de riqueza como el Valle del Cauca y como en Buenaventura no debemos vivir en la pobreza yo creo que y lo he dicho en el puerto yo como gobernador pienso cada 15 días despachar desde Buenaventura es decir descentralizar su administración en un momento dado sí cada 15 días quiero estar en Buenaventura porque quiero ayudarle a la alcaldesa que ojalá sea el Vialucia Bonce o al alcalde que esté elegido quiero ser su co-equipero nosotros necesitamos que Buenaventura doble la página de muchos temas por ejemplo del acueducto tenemos que terminar el acueducto y no hablemos más del acueducto tenemos que por ejemplo también doblar la página del hospital no puede ser que el día antier no más hubo paro de los especialistas en Buenaventura de los médicos especialistas porque no tenían herramientas para seguir trabajando no tenían no tenían los implementos para poder atender a la gente las ambulancias no querían transportar a los enfermos porque no tenían no les pagaban no no podemos decir que el departamento está bien cuando tenemos sitios como Buenaventura donde no tenemos ni siquiera salud pero también hay otras cosas que son muy delicadas en Buenaventura el tema de la educación no podemos olvidar que habían niños fantasmas en un momento en Buenaventura que cobraban el costo de la educación al Estado y no estaban los niños en el tema educativo en las escuelas no yo creo que aquí hay una deuda muy grande con el puerto pero también hay que hacerlos mirar más allá más allá de donde de donde estamos mirando ahora yo creo que mire Buenaventura tiene es el municipio más grande que tiene el Valle del Cauca es un municipio que también tiene un área agrícola importantísima una área agrícola que puede ser un potencial infinito imagínense que no más el día de ayer estuvimos en una reunión en Agroxavia en Palmira con unos expertos en Chontaduro unos técnicos en Chontaduro esta gente hablaba de que era posible que una hectárea de Chontaduro pudiera dar 30 toneladas una hectárea 30 toneladas de Chontaduro y yo le dije ¿cuál es el precio de la tonelada de Chontaduro? me dijeron alrededor de 9 mil pesos kilo o sea estamos hablando que una hectárea te puede dar 270 millones de pesos en ventas al año y no es un cultivo que demore mucho nos estaban explicando en dos años usted puede tener la plantación comenzando producción entonces yo digo pero por Dios y el Chontaduro que estamos comiéndonos aquí en el valle no se está trayendo todo de Buenaventura se trae mucho de ese Chontaduro se trae el tambo se trae de otras regiones sí señor del Cauca viene mucho Chontaduro y del Quindío pero yo digo pero por Dios si tenemos si podemos tenemos Buenaventura ahí si la gente en Buenaventura está requiriendo recursos requiriendo dinero ¿por qué no sembramos Buenaventura? pero adicionalmente a eso también tenemos el coco imagínese que Colombia importa de coco más de 60 millones de dólares al año ese coco se puede producir en Buenaventura y también tenemos el pescado nosotros el pescado no lo el pescado hay que cambiar esa concepción mire el pescado no se hace pescando el pescado se cultiva como se cultiva las aves como se cultivan las gallinas para tener huevos como se cultivan los cerdos para tener cerdos entonces nosotros podemos tener jaulas en el mar eso existe en el mundo jaulas en el mar para crianza de pescado y podamos comer el mejor pescado producido en el Pacífico entonces yo lo que digo el Pacífico tiene riqueza el Pacífico tiene donde comer tiene tiene con donde producir adicionalmente el cacao es otra de las de las de las de las productos para mí es cacao es el café de clima caliente ese ese café de clima caliente se puede producir también en Buenaventura estamos en tierra nuestra magazine dialogando con Francisco José Lurido candidato a la gobernación del Valle del Cauca por el Centro Democrático se nota que estamos hablando con un agrónomo el hombre conoce de todo lo que se puede cultivar en nuestra región en un instante regresamos a tierra nuestra magazine ¡Palmira, mira el cambio! Servicentro La Coraza Alineación Balanceo Sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite Filtro Aditivos Lapada Brillada Mecánica rápida ACPM Gasolina extra y corriente Medida exacta Calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328 5391 Servicentro La Coraza En el Valle del Cauca hemos adelantado un trabajo de corazón para que nuestros adultos mayores cuenten con condiciones de vida dignas bienestar recreación y sobre todo mucho amor ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Les contamos Pasamos de 1 a 40 centros vida en el departamento espacios de integración en los que tienen acceso a cultura hábitos saludables y medicina preventiva 2.100 adultos mayores se han beneficiado además iniciamos la construcción de un centro más en el municipio de Palmira también apoyamos los centros de protección de los municipios para mejorar la calidad de vida de 1.700 abuelos con recursos para la dotación y el funcionamiento hemos llegado a más de 42.000 adultos mayores con el programa de hábitos y estilos de vida saludable en gimnasia dirigida en 6 municipios del departamento con el programa Nuevo Comienzo Otro Motivo para Vivir llevamos a 2.347 adultos mayores a encuentros en los que participaron en actividades lúdicas muestras musicales presentaciones de baile y canto exposición de trabajos hechos a mano y la recreación en juegos tradicionales además 600 abuelos del valle pudieron conocer sitios turísticos como la Hacienda El Paraíso y el Museo Arqueológico Calima en los recorridos culturales somos un valle que volvió a confiar y a sonreír Gobernación del Valle del Cauca trabajo de corazón Hola amigos les habla Marta Bocanegra directora de Tierra Nuestra Magazine los invito para que nos acompañen miércoles y viernes 4 y 30 a 5 de la tarde con los personajes y hechos de ciudad Tierra Nuestra Magazine Canal C Continuamos en Tierra Nuestra Magazine dialogando con nuestro invitado Francisco José Lourido candidato a la Gobernación del Valle del Cauca por el Centro Democrático el Centro Democrático no da a veces como temor cuando uno sabe aquí en el departamento o la gente vota en contra o a favor de yo creo que la gente tiene que votar por Francisco Lourido independiente de cualquier otra cosa yo ya fui gobernador y yo soy una persona que trata de de hacer por la gente lo mejor que se puede hacer por la gente para mí el bien común prima sobre el bien particular yo creo que aquí tenemos que despolarizarnos en un momento dado aquí se dice que que los enemigos de la guerra que los amigos de la guerra son el centro democrático eso es una falacia eso es una mentira mire nosotros somos amigos de la paz yo le dije al principio del programa no hay algo que no se le puede perdonar al gobierno anterior que fue hacer crecer esos cultivos de 40 mil hectáreas a 200 mil hectáreas eso 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 ha sido muy negativo para este país otra pregunta así rapidita agrónomo Francisco José eh qué hacer o qué pensar cuando son nueve candidatos nueve son los candidatos a la gobernación del valle son nueve candidatos a la gobernación del valle y resulta que eh dicen ya todo el mundo sabe que quien va a ser la gobernadora mire pueden pasar muchas cosas eh y yo creo que los vallecaucanos no son bobos es que las campañas cuando se hacen con esa con esa difusión de medios a mi me preguntan pero es que vos no tenés no tenés pasacalles no tenés publicidad no tenés vallas pero es que usted sabe que una valla vale entre 5 y 8 millones de pesos mensuales mensuales eh y fuera de eso el 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 plástico y el cartelón vale alrededor de un millón de pesos si nosotros nos ponemos a poner vallas no tenemos con qué hacer la campaña la campaña de nosotros ha sido una campaña muy austera porque no tenemos dinero nosotros no tenemos contratistas ni financiadores que decir o que pensar cuando cuando el centro democrático eh no le ha ido como muy bien en la región a nivel de votación a nivel del valle del cauca y la gente los expertos los que hablan de política dicen es que Uribe insiste el expresidente Uribe insiste en ganar en el valle del cauca porque no ha tenido la posibilidad de que sus candidatos ganen no yo creo que todos los políticos y lo mismo es el partido de la U insiste en ganar todos insisten en ganar yo creo que no es un tema de Uribe o de cualquier otra persona mire yo he sido una persona muy objetiva y trato de ser muy objetivo yo creo que nosotros tenemos la gente tiene que votar no por no por un partido sino tiene que votar también por una persona que ha demostrado la seriedad en el manejo de lo público que ha demostrado ha demostrado la honestidad honestidad que es muy importante mire yo soy una persona que una persona madura que ya ha recorrido mucho tiempo yo ya fui gobernador quiero prestar mi servicio al departamento si el departamento considera que las propuestas y lo que yo digo es lo más adecuado espero que lo entienda bueno antes de terminar quiero que hablemos así de manera de pildoritas sé que es difícil pero a ver si lo hacemos en materia de salud ¿qué está promoviendo o qué está proponiendo usted? desde la Secretaría de Salud nosotros en los hospitales tendremos más médicos que auxiliares o que parte administrativa vamos a ser muy estrictos vamos a tener los mejores médicos los mejores especialistas para que la salud sea la mejor atendida de todos ¿en educación? en educación vamos a ponerle internet y banda ancha a todas las escuelas del departamento posiblemente no alcancemos pero es que solamente el 8% hoy de las escuelas tienen internet vamos a tratar de que el 100% de las escuelas tengan internet porque no queremos seguir enseñando con pizarra y tiza queremos enseñar con tabletas finalmente la generación de empleo ¿cómo va a ser? por todo lado tenemos que generar con la economía naranja con el turismo con la agricultura con los emprendimientos con los jóvenes con el empleo para mí será una fijación tenemos más de una tasa del 13% espero que en estos cuatro años podamos dejarla por debajo del 10% ¿y la movilidad y la infraestructura? ahí tenemos un reto muy grande que es poner a caminar el tren de cercanías vamos a tener el tren de cercanías entre Cali Yumbo Jamundí Palmira variante aeropuerto pero también vamos a tratar de conectar a Cartago con Cali vamos a volver a poner ese tren a funcionar y a articular toda esta zona metropolitana para que en menos de una hora usted pueda ir de Jamundí a Yumbo hasta el final va su campaña por Dios ni más faltaba muchas gracias ingeniero agrónomo Francisco José Lurido por estar con nosotros aquí en Tierra Nuestra Magazine queremos que ojalá tenga tiempito y pueda volver antes del 27 de octubre ojalá Dios quiera y ojalá me vuelvan a invitar porque a mí si hay algo que me gusta es darle la cara a la gente y hablar con la gente no como otros candidatos que parece que no se aparecen ni siquiera en los foros pues muchas gracias por estar con nosotros en la parte técnica nos acompañó Edison Yantel que tengan buena tarde Tierra Nuestra Magazine gente salud educación cultura obras desarrollo comunas tendencias todo el sabor de Cali y el Valle Tierra Nuestra Magazine Tierra Nuestra Magazine